Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, tuvo buena, por así decirlo, buena venta la piqueria entre el reel que se colocó entre Hernán Anaya y el maestro Rubén Darío Ariza. Rubén Darío, quien es doble rey y vallenato en Valle del Par. Entonces vamos a escuchar la piqueria completa de pie pisado del festival virtual en Valle del Par. Hernán Anaya contra Rubén Darío Ariza. Atención a la piqueria que es en pie pisado, o sea, en lo que yo termino el otro arranca. No olviden comentar desde donde nos están viendo para brindarle su posterior saludo en vivo y en verso, obviamente. Muy firme yo sé pararme, pues perseando soy la ley. Muy firme yo sé pararme, pues de verdad. El verso soy la ley. Por eso he de consagrarme, coronándome de rey. Por eso he de consagrarme, coronándome de rey. Coronándome de rey, hoy me toca improvisar, coronándome de rey, hoy me toca improvisar. Mira que tú lo sabéis, que este año voy a ganar. Mira que tú lo sabéis, que este año voy a ganar. Que este año voy a ganar, no me has dicho que es mejor. Que este año voy a ganar, no me has dicho que es mejor. Yo soy grande en el folclor, y tú aquí no ganas na. Yo soy grande en el folclor, y tú aquí no ganas na. Si tú aquí no ganas na, digo con los juez detalles. Si tú aquí no ganas na, digo con los juez detalles. Pero te voy a probar, que voy a ganar en el valle. Pero te voy a probar, que voy a ganar en el valle. Que voy a ganar en el valle, te lo dice el que improvisa. Eso se dirá en las calles, que el rey es Rubén Ariza. Eso se dirá en las calles, que el rey es Rubén Ariza. Que el rey es Rubén Ariza, en versos no das la talla. Pero aquí está Hernán Anaya, el que te da tu paliza. Pero aquí está Hernán Anaya, el que te da tu paliza. El que te da tu paliza. Yo te hago un verso con rima, el que te da tu paliza. Yo te hago un verso con rima, pero el público analiza. Que yo te gané en tarima. Pero el público analiza. Que yo te gané en tarima. Ay, que yo te gané en tarima. Lo tienes que comprobar. Que yo te gané en tarima. Lo tienes que comprobar. Pero mi mente sin rima, te voy a enseñar a improvisar. Porque mi mente sin rima, te voy a enseñar a improvisar. Bueno, ahí estaba el pie pisado. Yo ya coloqué algunas décimas en algunos shorts en YouTube. Y pues un saludo para todos. No olviden dejar su reacción, comenten, suscríbanse. Suscríbanse y bienvenidos. Señoras y señores.